El secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi, encabezó el acto de inauguración de la nueva sede del Centro Argentino de Información Deportiva, que funciona en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento. Las nuevas instalaciones cuentan con una biblioteca de 5.000 libros referidos a la temática, junto a otros documentos que podrán ser consultados de forma gratuita. Justamente vengo de hacer un reportaje a una joven cineasta que hizo una película documental sobre la locura, es decir, un grupo de pacientes psiquiátricos italianos que en el año 2008 vinieron aquí con sus profesionales y sus familiares a encontrarse y a jugar al fútbol con pacientes psiquiátricos de la Argentina. Y de ese encuentro de los 130 italianos que venían con los argentinos aquí surgió una película. Y me parecía que una vez más encontrábamos que el deporte, en este caso el fútbol, puede estar detrás de todas las manifestaciones, del cine, de la ciencia, del aporte que puede significar como terapia, como factor de encuentro. Y creo que entonces allí tenía yo un elemento de partida sobre lo que queremos decir, por lo menos desde mi lugar cuando hablamos de fútbol y cultura. Yo primero querría decir que de las invitaciones que he recibido para asistir a presentaciones, etcétera, en más de 30 años de profesión, creo y no quiero mentir, creo que esta es de las que me siento más orgulloso de que me hayan invitado. Porque, primero, porque siento que hay un Estado presente, que hay una Secretaría de Deportes presente, y en el amor que periodistas, deportistas, etcétera, tenemos hacia el deporte, entonces esto me acerca mucho. Entonces me siento muy cerca, y porque aparte con Claudio nos conocemos hace ya creo que 30 años, por lo menos, y sé quién es, y sé por qué está, dónde está. Entonces eso, quiero decirlo porque produce una satisfacción especial. Hay una cantidad de material que está aquí, y que yo no sabía que estaba aquí, y si algo me he dedicado en mi vida es a buscar materiales, digamos, de ese tipo. Por eso cuando entré, bueno, charlé, saludé a unos amigos, me pareció encantador todo, pero ver eso, de lo que escuché hablar tanto tiempo, y después además de, a ver, Sequil y yo hemos venido al cenar en tiempos en que no era ni el cenar, después vinimos en tiempos en los que no era nada, ni cenar ni otra cosa, algunos de ustedes conocen el ciclo histórico de este espacio, y encontrarlo en esta condición, y con ese desarrollo, y con un centro de documentación que tiene, 5.000 volúmenes más o menos tiene, es un sueño cumplido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!